Aleluya, aleluya, sigamos orando, clamando, dando gracias por la manifestación de su amor en la vida de Kevin, en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu casa, en tu despensa, en tu llamado, en tu asignación. Recuerda, oramos, damos gracias continuamente para que Kevin reciba espíritu de sabiduría y de revelación, para que Kevin sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor Eterno. Bendecimos a Kevin, bendecimos tu vida, damos gracias por todo lo que Él está haciendo en ti, una obra sobrenatural en tu casa, en tu economía, en tus inversiones, en tu salud, tu casa, tu casa, alégrate por ello, eres una bendita, una bienaventurada. Amén. Amén.